La empresa Gane Buenaventura, donde sí paga apostar y efectuó la entrega de los premios a la ganador del sorteo con la promoción del sueldazo y el mercadazo. Están felices. Gane Buenaventura y Dagua entregó los premios a los ganadores de la promoción El Sueldazo y Mercadazo con chance y doble chance, luego del sorteo realizado el pasado viernes 2 de mayo. El ganador del sueldazo recibirá un millón de pesos mes a mes, desde mayo hasta diciembre. Hoy recibió su primer sueldazo. Claro, esto me ha llenado de mucha satisfacción, pues es un premio que no lo esperaba y nos ha llegado de mucha alegría en el hogar. Y quiero hacer una aclaración porque verdaderamente quien, el feliz ganador de este premio es mi señora madre, Mercedes Vanguera de Micolta, que es una cliente asidua de los juegos de chance y que debido a su edad y las condiciones de salud, siempre me solicitaba pues para que le armara los paquetes para sí mismo concursar y representando pues con mi nombre y precisamente pues esto para ella ha sido de suma felicidad y también en el mes de la madre como un premio especial y más aún. Debo aclarar también de que mi, en esto, ese es un dinero que lo necesitamos por debido a que mi padre, que en paz descanse, en estos días cumplió aniversario para sacar los restos. Bendito sea Dios y gracias a puestas unidas a ustedes los periodistas, que esto nos ha solucionado en parte todos los problemas económicos. Los ganadores de Mercadazo reciben bonos con valor de 300 mil pesos mensuales de un reconocido almacén de cadena. Así podrán comprar lo que quieran mes a mes hasta diciembre. Gracias a Dios, a la empresa Gane, que ha realizado ese sorteo, para el bien de todos los jugadores, los apostadores y afortunadamente es alillo beneficiado. Espero pues que a medida de los tiempos, apuesta, apuesta, gane, siga con lo mismo, que por lo menos le dé la oportunidad a los apostadores que lo merecen. La empresa Gane Buenaventura felicita a los ganadores con estas promociones y adelanta parte de los nuevos incentivos en mayo y junio. A partir del primero de mayo tenemos una promoción dirigida a las madres, a todas esas apostadoras fieles que tenemos nosotros en toda Buenaventura y de agua, para que ellas puedan ganarse una de las fabulosas celebraciones que tenemos para el mes de la madre. Es decir, solamente tendrán que, como siempre ha sido la mecánica, reunir colillas o formularios no ganadores de chance y doble chance, que sean 30 mil pesos de chance y doble chance, 15 mil de chance, 15 mil de doble chance, formularios mayores a 3 mil pesos. Los reúnen, lo envían en su sobre y podrán participar en uno de los super combos de celebración. ¿Qué contiene el combo? Serenata, la que escoja, si es de mariachi, si es de cuerda, chirimía, lo que quiera. Ramo de flores espectacular y 300 mil pesos para que se compre lo que quiera. Eso es un super combo que viene también para los caballeros y las damas también que les gusta el fútbol. Entramos en la pretemporada del mundial, entonces, igualmente, reuniendo colillas, que sean 30 mil pesos de colillas mayores a 3 mil pesos, aclaro, chance y doble chance, 15 de doble chance, 15 de chance, me los envían en un sobre con sus datos personales y participan en un super combo. ¿Qué contiene el super combo? Eso es espectacular. Un televisor HD de 40 pulgadas, más una suscripción de directo y precago por dos meses, totalmente gratis, y la camiseta oficial de la Selección Colombia, que la podrán disfrutar en el Mundial tranquilamente desde sus casas cómodos, todo el Mundial. Espere estos y más detalles de las interesantes promociones de Gane Buenaventura Hidagua en el noticiero de Buenaventura o directamente con las asesoras de la suerte. Gane Buenaventura Hidagua es una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inver Pacífico. Y justamente veamos cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados el día de hoy. Bahía Motos del Puerto cumple un año en la ciudad. Somos un distribuidor directo de Incolmotos. No te dejes engañar. Créditos directos a un año, créditos contados a cinco meses sin intereses, servicio de taller, técnicos especializados, venta de repuestos originales y accesorios, alianzas con cooperativas y fondo de empleados. Próximamente otorgaremos créditos directos por medio de Sufi. Adicionalmente ofreceremos a nuestros clientes tarjeta de crédito Colpatria Yamaha. Bahía Motos del Puerto. Estamos ubicados en la calle La Virgen. ¡Gané!